En el nuevo abogado, Franz Kafka expone con su característico estilo absurdo las dificultades del individuo por abrirse paso en un sistema burocrático e impersonal. Relato muy corto pero profundamente evocador. Refleja la alienación y frustración ante un mundo que parece negar sus esfuerzos para encontrar un lugar. Kafka utiliza este relato para explorar temas universales sobre la condición humana en la modernidad, donde la identidad y el sentido de propósito se vuelven cada vez más elusivos. El nuevo abogado es una muestra maestra del genio narrativo de este autor, que nos sumerge en un universo inquietantemente reconocible. Si disfrutas las narraciones y audiolibros de este canal, te invitamos a apoyarnos suscribiéndote y dejándonos tus comentarios y un like. Y ahora, escuchemos el nuevo abogado de Franz Kafka. Tenemos un nuevo abogado, el Dr. Bucéfalo. En su aspecto externo, no nos recuerda mucho la época en la que fue caballo de batalla de Alejandro, el macedonio. Quien esté familiarizado con las circunstancias puede notar algo, pero hace poco contemplé como un simple auxiliar del juzgado seguía con la mirada experta del pequeño asido de las carreras. Como el abogado, elevando considerablemente los muslos, subía peldaño a peldaño las escaleras, con pasos que resonaban en el mármol. En general, el colegio de abogados aceptó el ingreso de Bucéfalo. Con asombrosa perspicacia, se dice que Bucéfalo se encuentra en una difícil situación en el orden social actual. Esto, sumado a su significación en la historia universal, obliga a que se le haga frente. Hoy, eso no lo puede negar nadie, ya no hay ningún gran Alejandro, aunque de matar entiende más de uno. Tampoco se puede decir que falte habilidad en el lancear al amigo sobre la mesa del banquete. Y para muchos, Macedonia es demasiado pequeña, por lo que maldicen a Filipo, el padre. Sin embargo, nadie, nadie puede conducir a la India. Ya antaño, las puertas de la India eran inalcanzables, pero la dirección hacia ellas estaba marcada por la espada real. Hoy las puertas están en otro sitio, más elevado y lejano. Nadie muestra la dirección. Muchos blandan espadas, pero solo para manotear, y la mirada que las quiera seguir, se extravía. Tal vez lo mejor sea enfrascarse en los códigos, como ha hecho Bucéfalo. Soberano, liberados los flancos de las piernas del jinete, lee y pasa las páginas de nuestros viejos libros a la sosegada luz de la lámpara, y lejos del estruendo de la batalla de Alejandro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!